¡Chile! ¡Y regresamos cantando la canción de los clientes de Navidad! ¡Chile! ¡Way! Ata el manito, se acerca Navidad, Navidad, Navidad Haya tu gatita, que el tiempo se nos va, se nos va, se nos va Yo quiero que este año me traiga Santa Claus, una bicicleta que corra muy veloz ¡Qué padre manito! ¡Pero me la prestas eh! ¡Claro manito! ¡Pero dime qué vas a pedir tú! Quiero que me traiga patines y un avión, un avión, un avión También diera un crédito y si fuera es un balón, un balón, un balón Pero más quisiera unos guantes de box, para mandarte al fango por malo y burlón ¡Eh padre manito! ¿Cómo que unos guantes de box? ¿Cómo que no? ¡Ándale! ¡Ven! ¡Acércate pa' que veas! ¡No! ¡Pélate! 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 Si tú fuiste el que me empezaste a decir cosas cuando se me cayeron mis dos cintas ajenas fronteras ¡Ay manito! ¿Cómo crees? ¡Mejor dime qué vas a pedir de Navidad! ¡Pues eso! ¿Y su qué? ¡Mis dientes! Todo lo que quiero en esta Navidad, Navidad, Navidad Son mis dos cintitos que perdí al mudar, al mudar, al mudar Porque así chimuelo no puedo masticar Se me sale el aire cuando quiero chiflar Y muy atentamente le piro a Santoclos, Santoclos, Santoclos Que me traiga dientes, me hacen falta dos Faltan dos, me faltan dos Son de mero en frente y parece un ventanal Y a mi manito se empieza a burlar Me da un coraje que lo quiero mandar al saco No manito, pero si te ven muy bien Vas a ver nomás cuando se te caigan a ti, si no es que te los tomo primero No quiero juguetes, señor Don Santoclos, Santoclos, Santoclos Trágame mis dientes, los quiero ya los dos Quiero los dos, quiero los dos Para comer carnitas y los de chicharrón Prefiero yo mis dientes que un carrito y un palo Ay manito, está bien, ya no me voy de volar Mejor vamos a jugar, a ver que chifla más fuerte Sí, sí, sí Ay mascarilla, no puedes chiflar porque te faltan los dientes Y mejor hay que recibir la Navidad Bien prendidos, bailando el sonarito Y ahora viene Y ahora viene Y ahora viene Y ahora viene Carla Y así recibimos la Navidad bien prendidote, ¿verdad? Porque ahora les voy a presentar también unos amigos De traje del Polo Norte Ya llegó, ya está aquí, nada más ni nada menos que el monito de nieve Mira el monito de nieve ¡El polonote! ¡Sí! Oye, monito de nieve, ¿y no bailas algo así más prendido, más moderno? ¿Quieres algo más prendido? Sí, algo más prendido para que pongas el ambiente. ¡Suéltala, DJ Yo! ¡Órale! Solo, solo. ¡Hora! Mira, mira como mascarilla de la pompis. ¡A ver, la pompis! ¡Pompis! ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Qué bonito, monito! A ver, un solito de bebé. ¡Sí! ¡Gas hacia adelante! De acá atrás, hacia adelante. Ok, ya, solito, solito. A ver, solito. ¿Así está bien? ¿Así está bien? Aquí estoy. Oye, ¿y no trajiste el amigo tuyo del polonote? Sí, ¿lo quieres conocer? Claro, y todos los niños también allá en casita. Mira, déjame, le hablo. ¡Rodolfo! ¿A poco trajiste, Rodolfo? ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí llegué, ahí llegué! Mira, Rodolfo. ¿Y cómo baila, Chile? Eso, en medio, en medio. Sí, así, así, así. Solo, solo, solo. Solo, yo, yo puedo, yo puedo. Sí, sí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oye, 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 monito, ¿y también baila reggaetón? Sí, yo también bailo reggaetón, mira. ¡La rueda, este mono de nieve! ¡Y Rodolfo! ¡No, no, quítate tú! ¡Quítate tú! ¡No, no, quítate tú! ¡Soy yo, soy yo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Venga, dale, Lulú! ¡Venga, ya, 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 ya! Véngase para acá mejor, véngase las animadoras del programa, véngase por favor, y todos bien sentaditos, aquí bien sentaditos. ¡Vaya, muchachas! También Orlando, vente para acá. Orlando, ¿quieren que les cuente una historia de hielo? ¡Sí! ¿Quieren que les cuente una historia referente a la Navidad? ¡Sí! ¿Seguro que sí, eh? ¡Sí! Bueno, porque esta historia tiene que ver con una princesa de hielo. Ella viene directamente desde la película de Frozen. Aquí está la parodia de Hannah. ¡Mira, no ves! ¡Mira! Y si hacemos un muñeco, viene de Arendelle. Ven, vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, hermana Sal, parece que no estás. Solíamos ser amigas, y ya no más, no entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco. Ven, pásame, ya me voy. ¡Oye, fuerte el aplauso! ¿Cómo estás, Ana? ¡Muy bien! Oye, que una foto, pose de foto. ¡Soy la princesa de hielo! Oye, pero todas las comadres aquí, mis señores animadores, ¿quieren ver a Frozen, verdad que sí? ¿Qué hacen? A Olaf. ¡A Olaf! ¿Quieren ver a Olaf, verdad que sí? ¡Sí! ¿Al muñeco de nieve lo trajiste? Sí, déjame ir por él, déjame ir por él. ¡Órale! ¿Por qué era así? Señoras y señores, niños y niñas. ¡Hana, los trajo! ¡Haz amigo! ¡Olaf, el muñeco de nieve! Y si hacemos un muñeco, en nuestra vicia, ¿qué pasó? Ven, mascarín, ¿y dónde está Olaf? Aquí está, nada más que se me diriteó con la calor. ¿Y me puedes explicar qué es esa zanahoria? ¡El su nariz! ¡No, de mascarín! Mejor hay que recordarle a todos los niños que si tienen la parodia de Frozen al estilo de los manitos, ¿a qué teléfonos tienen que marcar? ¡Ay, 14-0-4-0-2-4-7-10-8-0-6-10-8-7-4! Y al tercer número que es el 17-7-2-6-9-6-7. A esos tres teléfonos pueden pedir informes del original show de los manitos, porque si usted dice que lo vio en el programa, está buenísimo, ¡se va a llevar mil pesos de descuento! ¡Wow! ¿Mil pesos de descuento? Mil pesos de descuento con el original show de los manitos, si dice que lo vio, aquí en el programa está buenísimo. ¡Wow! Para que más bien aprovechen las promociones. ¡Claro! Y así ya sabe que usted además habla y pregunta por el show y se lleva en automáticamente ese gran descuento. Recuerde que en el show de los manitos van las gemelas, las siamensas, la parodia de los Avengers, la parodia de Cenicienta o de Frozen, la parodia, y también llevamos al dinosaurio y al robot. ¡Un show completísimo! ¡Claro! Un show completísimo que se divierte desde el más chiquito hasta el más grande, ¿verdad? Nada más grande, nomás que gila, gila, ¿se quiere tomar una foto con Olaf? ¿Se quiere tomar una foto con Olaf? ¡Tómate la foto con Olaf! Es su sueño haber conocido. Es genial, Olaf. Además, no le tape los ojos. No, no, ¿cómo que le tapa los ojos? Mejor velo a meter al congelador. Ah, sí, déjame meterlo al congelador, a ver si se hace otra vez, ¿eh? Mejor ha llegado el momento de bailar con las chicas de Dulcifiesta. A la bim, a la bim, a la bim, a la bim, 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 bim. A la bim, a la bim, a la bim, 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 bim. Con su fiesta fútbol, vamos a hacer un equipo de fútbol, con animales que están en el sol. Y escogeremos con los mejores y casi seguro será campeón. Y escogeremos con los mejores y casi seguro será campeón. A la bim, a la bam, a la bimbo bimbo bimbo. Que viva, que viva, con su fiesta fútbol, a la bim, a la bam, a la bimbo bimbo bimbo. Que viva, que viva, con su fiesta fútbol, fútbol, donde le pasa. Se esperamos porteros, no se les gapan un solo balón. Doña Destruz, la mejor delantera, ligera, ligera, remata el agón. Doña Destruz, la mejor delantera, ligera, ligera, remata el agón. A la bim, a la bam, a la bimbo 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 bimbo. Que viva, que viva, con su fiesta fútbol, a la bim, a la bam, a la bimbo bimbo bimbo. Que viva, que viva, dulce fiesta, pum, pum, pum Carly, escogeremos a Doña Tortuga ¿Por qué? Porque es la única que madruga No, Aguila, mejor escogeremos a Don Carpón ¿Por qué? Porque salgan los cuernos al sol Mejor escogeremos a Doña Ballena ¿Por qué? Porque si fuera vacía, no nos interesaría A la bim, a la bam, a la bim, a mi, a mi, a mi Que viva, que viva, dulce fiesta, pum, pum, pum A la bim, a la bam, a la bim, a mi, a mi, a mi, a mi Que viva, que viva, dulce fiesta, pum, pum ¡Vamos! ¡Al show de Dulce... ¡Fiesta! ¿De qué teléfonos pueden contactar el show de Dulce Fiesta? 13-80-36-22 y tenemos otro teléfono 89-99-34-39 Eso, y ya saben que esos son los teléfonos y las redes sociales Así nos encuentran como producciones Dulce Fiesta La palabra Dulce Fiesta va todo pegado Y con Y para que le den like a la página Y se enteren de todas las promociones que tenemos ¡Órale! Es que si quiero modelar, quiero aprender a modelar ¿Eh? Claro, también tenemos cursos de modelajes Para todas las niñas desde tres años en adelante ¡Órale! Así que en esos mismos teléfonos pueden pedir informes De todo lo que comentó el show de Dulce Fiesta ¡Gracias! 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 Gracias.